OpenBIM Construction Systems es un programa creado para definir las soluciones constructivas que componen el sistema envolvente y de compartimentación interior del edificio. Para comenzar, podemos importar el modelo de un proyecto alojado en la plataforma BIM Server Center y así formar parte del flujo de trabajo colaborativo que proporciona la tecnología OpenBIM. Después definimos las tipologías de soluciones constructivas empleadas en el proyecto. Dentro del sistema envolvente se incluyen las fachadas, muros cortina, medianerías, muros de sótano, cubiertas, forjados exteriores y soleras, así como las puertas, ventanas, lucernarios, escaleras y rampas exteriores. En el sistema de compartimentación definimos los tipos de tabiques, forjados entre pisos, falsos techos y ruptores térmicos, además de las puertas, ventanas, lucernarios, escaleras y rampas interiores. Para cada solución escribimos una descripción general y sus características constructivas e indicamos su datos técnicos como los relacionados con el aislamiento térmico, aislamiento acústico y su resistencia al fuego. Además, en el caso de los elementos compuestos por varias capas, la aplicación permite especificar las características de cada una de ellas, precisando su espesor, densidad y las propiedades de los materiales que las componen. El programa ofrece varias bibliotecas de materiales predefinidos basadas en normas y otros documentos oficiales, así como los materiales y las soluciones constructivas de los fabricantes disponibles en OpenBin Database. Más adelante, utilizamos las opciones de asignación para establecer la relación entre las soluciones constructivas definidas y los elementos del modelo BIN mostrados en la vista y leídos en la importación. La interfaz de trabajo es completamente tridimensional y nos permite crear vistas 2D y 3D y utilizar planos de trabajo que hayamos definido previamente. Una vez finalizada la definición de las soluciones constructivas, el programa genera de manera automática diferentes listados como la memoria descriptiva y la memoria constructiva del sistema envolvente y del sistema de compartimentación. Podemos imprimir estos listados directamente desde el programa o exportarlos a diversos formatos. La información generada con el programa incluye las tipologías de soluciones constructivas y las capas de materiales que las componen. Los participantes autorizados del proyecto pueden visualizarla a través de la plataforma BIN Server Center, lo que les permite tener acceso a toda la información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.